... 110 facultades de todo el mundo se reúnen esta semana en Salamanca. En el marco del Congreso Internacional de Innovación en Farmacia... ...están poniendo en común los últimos avances en campos... ...como la farmacogenética o la nanotecnología. La farmacología ha evolucionado mucho en los últimos años. La tecnología de precisión ha sustituido a los utensilios tradicionales. Los plazos se han acortado. Aún así, para obtener resultados, fármacos, se precisa paciencia. Primero para ver esa efectividad, consensuar y comprobar... ...que no tienen ningún efecto tóxico o efectos tóxicos tolerables... ...y luego comprobarlo no solo en todas las etapas de in vitro, in vivo, en animales... ...y luego llegamos a los ensayos clínicos que son necesarios... ...para luego poder sacarlo al mercado. En su larga batalla contra las enfermedades, la humanidad ha tenido que plantearse... ...nuevas vías de acción. La comunidad científica internacional intenta adelantarse a la próxima pandemia. Mientras tanto, se apoya en las evidencias. Ha habido cosas en medicina que después nos hemos dado cuenta... ...bueno, esto no era tan... ...bueno, pero las vacunas... ...llevamos casi más de 150 años usando vacunas... ...y se ha probado que ayudan, y que ayudan de una forma espectacular. Si tuviéramos vacunas para todos estos virus... ...o para la obesidad, por ejemplo, yo no me preocuparía. Más de 600 conferenciantes de 22 países seguirán poniendo en común sus ideas... ...y hallazgos hasta el próximo viernes. Gracias por ver el video.